No la busques, hijo, muy bonita, porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor Me pregunté cómo moría, no sabía lo que amaría Me miró, luego se sonrió No la busques, hijo, muy bonita, porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía Mira, hijito, si un amor pronto has de encontrar No la busques, hijo, muy bonita, porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor